Hola, queridos rumis, bienvenidos a un nuevo video, aquí en la mansión CAUSE, recuerden, el único lugar donde no paga reta, y es que hoy quiero mostrarles la misión de escape del pasado, estamos hablando con Cedric, recuerden, si quieren conocer bien y leer todo el tema de la misión, traten de ponerle pause o regresar al video para que vayan entienden poco a poco, vale, lo que yo estoy queriendo es hacer videos cortitos, de manera que no me tarde mucho, o sea, en vez de hacer un video de 10 o 15 minutos de una misión, ustedes puedan de alguna manera, los que quieran nada más ver el video rapidísimo, lo puedan hacer, vale, videos de un minuto, dos, tres minutos, y ya si quieren leerle así detenidamente, le pueden poner pausas sin problemas, pero yo tratar de no hacérselas muy cansadas con el afán de que ustedes puedan disfrutar también el contenido, vale, por eso si les gusta el video, recuerden dejar un rico like, compartir el contenido, y sobre todo suscribirse al canal de aquí, de YouTube, para que siempre les está avisando cada vez que haga un nuevo video, recuerden que en todas mis redes sociales me encuentran como Panoway, en TikTok, en Twitch, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en el único lugar donde no me van a encontrar con este nombre va a ser en OnlyFans, porque ahí tengo otro nombre, pero bueno, ese es otro tema, entonces hay que hablar con Cedric, somos libres, uff, al fin, pero al menos te debo esto, y así de rapidísimo son las misiones, vale, queridos roomies, nos vemos, hasta la próxima, chao, chao.